Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la conferencia de prensa de la Conmebol Copa América, Estados Unidos 2024. Estamos junto al entrenador Néstor Lorenzo y el jugador Johan Mojica de la Selección de Colombia. Antes de comenzar la conferencia, tengan en cuenta, por favor, que no está permitido hacer transmisiones en vivo ni grabadas desde el celular. Recuerden descargar las conferencias a través del QR que van a encontrar en la conferencia. Para realizar una pregunta, levantar la mano y esperar el micrófono. Mencione su nombre y el medio de prensa al cual pertenece. Iniciamos acá, por favor. Profe Johan, Valentina Peña para W Radio. La primera pregunta para el profe. Se habla mucho en medios, en redes, de que Colombia y Uruguay son las dos selecciones que mejor fútbol han mostrado en esta Copa América. ¿Usted cree que tal vez Uruguay es el rival más duro que han enfrentado hasta ahora? ¿Y cómo lo analiza el equipo de Bielsa? Y para Johan, una pregunta bastante sencilla. Pues es una posibilidad claramente lo de los penales. ¿Lo han estado entrenando y cómo prepararse también en el aspecto psicológico ante esa posibilidad? Gracias. Buenas tardes. Bueno, sí, respecto a tu pregunta, nosotros tratamos de entrenar todo. En estas instancias hay que cuidar mucho los detalles y sabemos de la competencia que hay frente a Uruguay, de que la posibilidad está de ir a penal. Entonces, en esa parte también se trabaja y se analiza al rival como también ellos lo estarán haciendo con nosotros. Bueno, buenas tardes. Sí, bueno, no sé si los dos equipos que mejor juegan, hubo muchos equipos que propusieron y que jugaron muy buen fútbol, ¿no? A lo mejor por momentos, ¿no? Creo que son dos equipos que proponen, que no son equipos pasivos, que salen a buscar y bueno, eso como que hace vislumbrar un buen espectáculo mañana. Profe, ¿cómo le va? Feliz tarde, Sebastián Vargas de Caracol Radio. No lo tengo previsto porque incluso podemos ya tener los cambios hechos, no sé en qué instancia, no prevé esa instancia de cambiar al arquero. Aparte, el que juegue está capacitado para continuar en la tanda, imagino, ¿no? Más allá de que David, que está en el banco, Montero, son muy buenos atajadores de penales, creo que Camilo también lo es. Profe, saludo especial, Eduardo Luis para Wingsports, estamos en vivo para mi selección del alma y saque el arco. Profe, los entrenadores desde afuera dan la sensación de ser un poco cíclicos en cuanto a sus nóminas. En algún momento uno pensaba, este es el equipo de Lorenzo, eliminatoria. Me queda la sensación desde acá que en la Copa América hay un equipo de Lorenzo. Vargas, Muñoz, Davinson, Cuesta, Mojica, Ríos, Lerma, Arias, James, Díaz, Córdoba. Encontré un equipo para Copa América, profe, saludo especial. Y Mojica, ¿qué tan difícil ha sido realmente sentirse dueño del puesto del lateral izquierdo de la selección? Gracias, profe, muy amables. Bueno, respecto a la pregunta, pues estar entre los 26 ya es bastante grande y el poder ser elegido también. Entonces, para estar dentro del 11, como dices tú, hay que trabajarlo bastante. Y más allá de que uno como jugador haga bien su trabajo, hay un plan primero respecto al profe y él ya sabrá qué jugador utilizar respecto al rival que enfrente. Y las posibilidades que le dé cada jugador en cada posición. Entonces, en esa parte es claro de que cada vez que me toque jugar a mí, voy a dar todo de mí para poder tener más minutos porque siempre voy a querer jugar. Pero también se entiende cuando no se sé que la decisión del cuerpo técnico es respetable y todo es para beneficio del equipo. Bueno, un poco en el sentido que contestó Mojica, que las nóminas titulares es muy fina la elección. Por supuesto que uno debe aprovechar el buen momento, a pesar de que uno busca características complementarias en el armado de un equipo, después tiene que buscar el buen momento de cada jugador. Y nosotros tenemos todos, hasta los que no están jugando de titular, en muy buen momento. Así que tenemos un equipo que se va transformando y que se va armando a lo largo del campeonato. Y vamos ahí, vamos en ese paso, en ese sentido. Pero todos están como para jugar. Profe Moji, Carlos Gamboa, del canal RCN. Para Moji, si el grupo ha logrado hablar algo distinto con respecto a este partido y si tienen algo diferente por pensar en que este puede ser un partido histórico para el país, por lo que significa regresar a una final después de 23 años. Y para el profe, ¿qué tanto cree que ha evolucionado el grupo con respecto al 2 a 2 de eliminatorias frente a Uruguay en Barranquilla? Gracias. Buenas tardes. Sí, sabemos de la importancia del partido. Como venimos dando la importancia a todos, por algo se ha llegado a jugar la semifinal, porque estamos muy centrados en cada partido que se nos está presentando o que se nos ha presentado. Entonces, creo que el equipo está muy centrado en el trabajo que tiene que hacer, confiado también en cada plan que se tiene para cada rival. Y eso se ha visto reflejado dentro del terreno de juego, el ambiente que hay fuera. También hay mucha armonía, pero también hay mucha concentración. Y eso también se nota cuando se está en el campo con los mismos compañeros. Y creo que ya en estas instancias los detalles son muy importantes. El estar muy aplicado en todo y también analizar muy bien al rival. Creo que nosotros en esa parte también lo hemos hecho. Y ya queda muy poco para el partido. Entonces, ya todo está hecho para competir. Bueno, el equipo sí, sin duda que ha evolucionado no solo desde... Son distintos momentos del proceso, no solo desde lo emocional, la confianza, sino también desde lo táctico. Pero sin duda que este Uruguay tampoco es el mismo. Es un equipo que se lo ve más asentado también a la idea de su entrenador. Y bueno, eso es parte de la evolución de los equipos a medida que compiten. ¿Qué tal? Acá Hugo Ramírez de Televisa, Univisión de México. Para usted, profesor, si bien su colectivo es impresionante, tiene la racha invicta y demás, pero quiero que me dé unas opiniones en específico de James Rodríguez y de su Copa América. Muchas gracias, profesor, y éxito. No, conmigo nada, simplemente que juega. O sea, tuvo continuidad, tuvo compromiso y que siempre con la selección siempre fue igual. Y la posibilidad de jugar, de tener minutos a un gran jugador, le da la posibilidad de demostrar lo que sabe. Si juega menos minutos va a tener menos chance, ¿no? Así que creo que lo que tuvo fue eso. En cada lugar donde fue, incluso porque imaginate que yo desde que tomé la selección lo seguí tanto en Qatar como en Grecia como en Brasil, siempre que jugó hizo cosas interesantes que mostraban su calidad. Lo que pasa es que había jugado de pronto poco. Necesitamos que juegue más y bueno, ahora tiene continuidad. ¿Por acá? Bien, buenas tardes. Javier de León. Acá, acá, atrás, acá. Las luces del centro complican para ver. Lo de atrás me acuerdo. Sí. Javier de León, vamos que vamos, Cadena Celeste y AUF TV de Uruguay, Claro Sports y Mundo Deportivo. Es una sola consulta, ¿verdad? Si no, ¿se puede hacer dos consultas o una sola? No, una sola, una sola. Bien, una sola. Uruguay va a tener, está lastimado en defensa. No tiene a Nandes, no tiene a Ronald Araujo. Pero, ¿cuánto changüí, el término changüí lo entiende, ¿verdad? ¿Cuánto changüí significa eso para el partido de mañana que venga malherido en defensa de Uruguay? No, creo que tiene, yo no lo considero una ventaja determinante, ¿no? Creo que tiene grandes jugadores en la misma posición. A nosotros nos pasó perder a Lucumí, que era titular durante todo el proceso prácticamente el primer partido y los reemplazantes han cumplido. Así que son selecciones con grandes jugadores que no creo que sufran tanto la ausencia de un compañero, ¿no? Lo van a saber hacer seguramente. Buenas tardes, profesor Néstor Lorenzo, aquí a su derecha. Buenas tardes. Para Lloja Mujica también un saludo. Habla Carlos Villamil de D-Sports. Profe, hablábamos en los programas que tenemos en La Señal y Colombia tiene goles de diferentes ítems. Lanzamientos desde el costado, pelota parada, penalti, en fin. Pero queremos hacer hincapié en un punto muy especial y son la pelota parada. ¿Cuánto tiempo se le viene dedicando en los entrenamientos, en las sesiones? Por favor, cuéntenos un poco sobre eso. Colombia ha sido muy efectiva en ello. Y para Johan Mujica uno revisa las estadísticas y resulta que usted es el que más lanzamientos, más centros ha hecho en la Selección Colombia, en lo que va de la Copa América. ¿Qué tan importante pueden ser sus salidas, que no son tan constantes, para lo que puede ser el desarrollo de este partido, teniendo en cuenta que Marcelo Bielsa mencionó que Lucho Díaz por el sector izquierdo en algún momento puede llegar a ser muy peligroso? Gracias. Bueno, es una de mis cualidades, lo que nombras tú de los balones al área o de los centros. Es algo que utilizo cada vez que el equipo lo necesite o que se dé la oportunidad, respecto a que no vaya o no suba tanto, como dices tú, es también una lectura de juego a las condiciones de cómo está el equipo y los compañeros que hay delante de mí, en este caso Arias y Luis Díaz, que son jugadores que ocupan cierto espacio, el cual yo normalmente voy al ataque y lo ocupo, pero al ver de que los compañeros son buenos encaradores, son jugadores Luis Díaz de banda y demás y utilizan bien ese espacio, pues yo le doy esa fiabilidad al compañero de que pueda ir al ataque o atacar constantemente y que en defensa haya esa solidez y esa concentración y a partir de ahí cuando hayan esas pinceladas de yo poder ir al ataque, pues poder ser efectivo y contundente. El otro día también me preguntaron sobre la pelota parada. Jugando cada tres días es poco el tiempo que le estamos dedicando ahora, ¿no? O sea, trabajamos un poco más en Barranquilla en el tiempo antes de venir acá, ¿no? Y ahora estamos en lo normal, ¿cuánto tiempo? No sé, 15 o 20 minutos por sesión o en las dos últimas sesiones de entrenamiento. Muy buenas tardes. Jaime Dinas de Telepacífico y Candela 101.9 en Bogotá. Néstor Gabriel, hoy por hoy usted es uno de los técnicos más multimillonarios que hay en el fútbol latinoamericano. Porque mira atrás y en su banco tiene jugadorazos, ¿eh? Multimillonario, mira atrás y en el banco hay jugadorazos. Tienes la oportunidad porque te lo habilitó el departamento médico a John Hanner Lucumí y ya está habilitado después de la sanción Jefferson Lerma. Sobre el particular, ¿qué lectura has hecho después de un 5 por 0? Incluirlos en la nómina o respetar, entre comillas, con todo respeto te lo pregunto, la nómina titular. Y para Johan Andrés, buena tarde, Johan. ¿Va a ser importante el trabajo de los hombres de lateral ante un partido que aparentemente tiene una característica futbolística de ser muy cerrado por lo que tienen ambos equipos en el medio campo? Gracias por las respuestas. Bueno, sí, es importante en todo el terreno de juego, ¿no? Pero sabemos la virtud que tienen ellos por las bandas, el construir de juego que tienen ellos y que también finalizan con centros y demás y que los extremos de ellos son bastante trabajadores también a la hora de defender. Y los duelos se van a dar en todo el terreno de juego. Lo importante es estar concentrados, cada uno en su zona, hacer respetar su espacio para beneficio del equipo y que cuando no se esté participando por donde esté el balón, pues esté pendiente en cómo poder ayudar al equipo en las vigilancias. Entonces, es un partido de estar muy concentrado y pues físicamente también va a exigir bastante porque sabemos cómo es Uruguay y la manera de nosotros también competir, dándole prioridad al jugar bien al fútbol. Bueno, la nómina está a toda disposición, todavía los jugadores no la conocen, quiénes van a salir de entrada mañana, así que están a disposición. Lo de Lucumí ha mejorado mucho, es un central que nos da salida por izquierda, con mucha calidad y bueno, pero están todos a disposición, después veremos. Profe, ¿qué tal? Perdón, pero quiero que ibas a hacer una aclaración. Con distintas preguntas me preguntan lo mismo. Aprovechen la pregunta, no me pregunten si voy a dar la nómina hoy. Vengo siempre antes de la charla técnica final y todavía no se los dije a los jugadores. Entonces, aprovechen la pregunta, nada más. Sabés que te aprecio mucho. Profesor Néstor Lorenzo, ¿cómo estás? Acá, Fabio Poveda de Blue Radio, estamos en vivo para el programa Blog Deportivo. Profe, quería preguntarle por el último partido de la selección de Uruguay, que ante Brasil fue el partido de más faltas en toda la Copa América, Uruguay cometió 26 faltas. Entonces, son dos preguntas sobre el mismo tema. La primera, ¿cómo contrarrestar eso si Uruguay decide utilizar el juego cortado como uno de los argumentos para jugar el partido? Y además, el árbitro Ramos, el mexicano, deja un poquito jugar y permite un poquito el juego, la falta, si saca pocas tarjetas amarillas. ¿De alguna manera eso le preocupa en este partido ante Uruguay? No, no es que me preocupe. Creo que contrarrestar la falta de parte de un entrenador, creo que el que tiene que controlar el juego es el árbitro en ese sentido. La falta, hay faltas y faltas, ¿no? Hay mucho, cuando la falta comienza a ser táctica de cortar el juego, el árbitro tiene que intervenir, imagino, pero no me preocupa eso. Sé cómo se juega en Sudamérica, estamos acostumbrados y el equipo está preparado para cualquier cosa. Simplemente el que tiene que tomar las riendas ahí, el que sanciona es el árbitro. Yo no puedo preparar a mi equipo para que juegue, no hay forma. Buenas tardes, profesor Lorenzo Johan, Liche Durán para ESP en Colombia. Para Johan, desde 2014 no veíamos una pareja de laterales con tanta regularidad y desde el protagonismo que necesita la selección con Zúñiga y Armero. ¿Considera usted hoy que están a la par o están en mejor nivel Muñoz y usted como laterales en la selección? Y para el profe, después de que nos dice que la nómina está disponible y está todo bien, desde lo físico hemos visto en los segundos tiempos quizá un poco quedado a Uruguay en los partidos anteriores. ¿Considera usted que hoy Colombia está mejor físicamente que Uruguay? Buenas tardes. Bueno, nosotros, incluyendo a Dani, cumplimos con hacer bien nuestro trabajo cuando nos toca. Gracias a Dios y al rendimiento de nosotros, el profe ha visto que puede contar con nosotros en esa posición cuando él lo ha necesitado y se ha dado de que haya esa regularidad. Desde ese tiempo, pues, que dices tú, en el 2014, los compañeros que habían, Armero y Zúñiga, pues, estaban en un nivel muy alto, también estaban en Europa y hicieron un aporte bastante grande para la selección, en el cual fueron ejemplos, pues, para nosotros en su momento cuando los veníamos siguiendo desde hace unos años atrás, de pequeño. Entonces, es adquirir lo bueno que han dejado ellos para la selección y nosotros, pues, ir implementando lo que ha necesitado el equipo, porque, pues, creo que una de las virtudes que tiene el grupo es de que se piensa siempre en el beneficio del equipo y en cómo aportar para lo que necesite frente a cada rival. Ahí es. Sí. No sé qué datos de rendimiento manejas, ¿no? Porque hay que ver eso, ¿no? A veces la impresión que da ver un partido sin los datos a la mano es esa, pero te puedo asegurar que no es esa. Uruguay siguió corriendo y mantuvo intensidad e incluso ha subido intensidad. A veces el dominio del juego es de un equipo y el que corre más es el otro. Así que en los datos que manejamos es un equipo de un alto nivel de intensidad. Bueno, pero la característica de un jugador es distinta, ¿no? Y dónde está jugando el equipo. Hay que tener muchas cosas en cuenta, no solamente la impresión de que un equipo de pronto presiona mucho en el primer tiempo y en el segundo se repliega un poco más, que imagino que es la lectura que estás haciendo. y el profesor y el profesor Yogan Ricardo Arce desde el Pacífico y Zona Libre de Humo. Hombre, siempre somos protagonistas pero nos quedamos cortos en ese preciso momento. ¿Qué le podemos decir hoy a los colombianos que hay una ansiedad, un ánimo, hay una fiesta en esta selección? Hace rato se encontraba un equipo con esta calidad. ¿Qué le podemos decir hoy a ellos? Bueno, de mi parte, pues, no solo los hinchas de afuera, nosotros los futbolistas también somos hinchas de nuestra selección. Estamos muy concentrados, más que eufóricos, estamos muy concentrados en la tarea que hemos venido realizando ya muchos partidos atrás, pues, desde que llegó el profe Lorenzo con el cuerpo técnico, la ilusión la tenemos como la tienen todos los colombianos y sabemos porque me incluyo cuando juega la selección es una felicidad muy grande y ahora que el equipo está jugando muy bien, de que es un equipo concentrado, de que se ve unido, de que defiende, ataca, entonces, eso hace de que, claro, haya un amor bastante fuerte por la selección. Nosotros acá adentro lo vemos más como un compromiso con todo el país y que lo tomamos con mucha seriedad, con alegría también, pero nos sentimos bastantes comprometidos porque darle una alegría a todo un país no es fácil y hacerlo por medio del deporte, Rey, que es el fútbol y que podamos ayudar también a tantos niños a que se enamoren del fútbol y vayan creciendo con ese amor propio por sus elecciones, entonces creo que es algo muy bonito y estamos apuntándole a eso y estamos con muchas ganas de cerrar con broche de oro empezando por el partido de mañana que es prioridad y es nuestra única visión que tenemos, ¿no?, Uruguay. No, bueno, la ilusión que tiene la gente la tenemos todos, ¿no?, de ver un equipo que está bien y que puede llegar. Después, los partidos son historias individuales, ¿no?, creo, hoy va a quedar afuera o Francia o España y Uruguay y Uruguay ¿ya quedó?, ¿ya quedó?, así que los uruguayos tienen la misma ilusión nuestra, los argentinos, los canadienses, todos están con la ilusión de ganar, los que van llegando, así que ojalá que se nos dé, ojalá que se nos dé después de tanto tiempo y que le podamos una alegría a todo el pueblo colombiano. Buenas tardes para todos al lado derecho de ustedes. Buenas tardes, Diego Sabiola, Beud, para Deportes Sin Tapujos en Cali. Profesor Néstor Lorenzo, desde que usted llegó a hoy van 27 fechas de invicto, no sé si eso le inquieta y en ese orden desde que usted llegó a hoy, ¿qué evolución ha visto en Colombia?, ¿qué balance hace usted?, ¿qué le está faltando al equipo desde el día cero hasta hoy?, ¿qué balance hace de lo que es todo su trabajo en la Selección Colombia? Y para Yoja Mojica, que lo vimos crecer futbolísticamente en Deportivo Cali, hoy mirando el retrovisor Johan, ¿está maduro?, ¿en qué ha mejorado?, ¿qué le falta todavía en esta etapa ya en semifinal de Copa América de lo que fue su inicio en Deportivo Cali a hoy que está en Selección Colombia titular? Gracias. Bueno, sí, ha pasado tiempo, ¿no?, en el Cali llegué como lateral, debuté como volante 10 y ahí pues ya partí a Europa y pues ha pasado bastante tiempo y sí se ha madurado en muchos aspectos, siempre pues se puede mejorar y hay que mejorar, pero pues desde ese tiempo hasta acá siempre el propósito fue mantenerme, consolidarme en el fútbol europeo y en la Selección cuando tuve la oportunidad dije pues de poder mantenerme y gracias a Dios pues así ha sido. cada vez que se tiene la oportunidad de venir a a la Selección es algo es bastante especial y emociona porque es lo que siempre se quiere un futbolista representar a su país por medio del deporte que que represente, entonces muy, muy contento de estar acá, de estar enfocado en en nuestro trabajo como Selección y que podamos alargar ese estilo de juego que tenemos, esa hambre de querer más y de poder darle o darnos una alegría al país. Bueno, la evolución de un equipo es muy dinámica y a veces uno se queda con la sensación de que de que se hizo algo mal en defensa o en ataque o en la construcción del juego y todo eso se va tratando de corregir de partido en partido pero las situaciones nunca son iguales el contexto nunca es igual el rival no es el mismo creo que nosotros fuimos creciendo y estamos todavía estamos todavía en crecimiento pero cada jugador le aporta cosas distintas de su juego al equipo y mientras el equipo evolucione defendiendo mejor atacando mejor jugando mejor en pelota parada en la basculación en los retrocesos todas las situaciones del juego que tuvimos que trabajar para mejorar desde que estamos por eso decimos que es un proceso donde uno va creciendo y el equipo va creciendo no quiere decir que en un partido te pase te pase algo que ya creías consolidado porque tenés un rival distinto una situación distinta una dificultad distinta lo del invicto no lo menciono nunca no es partido mañana es el partido más importante que tenemos hola profe aquí Oscar Riera para Acor Colombia y para City TV en Bogotá Johan buenas tardes profe ¿cuál es el principal desafío que va a tener mañana la selección Colombia para enfrentar a un Uruguay que como usted lo decía tiene la baja de Ronald Araujo pero tiene otros jugadores que le pueden dar una mano a Marcelo Bielsa y ¿cuál cree usted que será la clave para este partido? y para Johan ¿cuál cree digamos que en estos momentos es el principal desafío no solo para usted sino para Deiber Machado porque es una dura digamos prueba para el profesor Néstor Lorenzo que ha estado digamos como dinamizando mucho esa lateral izquierdo para usted y ¿cómo se ve esa sana competencia? Gracias Bien nosotros tanto Deiber como yo tenemos muy buena relación dentro y fuera del terreno de juego en los entrenos en la convivencia y pues creo que a estas alturas y a este nivel ya cuando se es convocado se piensa es siempre en el beneficio del equipo entonces cuando yo he jugado Machado ha estado ahí apoyándome y cuando le ha tocado a él yo lo he hecho por mi parte y creo que eso se siente y se transmite dentro del vestuario y desde afuera ustedes lo pueden ver de que el equipo está bastante unido y hay mucho respeto y admiración del uno hacia el otro no solo en nuestra posición de lateral izquierdo sino en las otras también por eso cuando los compañeros que en este caso están o nos ha tocado entrar para segundos tiempos y así entran con esa hambre y esa ilusión y el querer aprovechar esos minutos porque por el respeto que se le tiene al Quinicia hay que seguir con ese nivel alto que está presentando el compañero que esté titular entonces más que competencia es estar presto a ayudar a la selección creo que Uruguay además de tener jugadores en los mejores equipos del mundo y de mucha calidad tiene un espíritu competitivo muy fuerte de excelencia y creo que ese es el principal desafío competir a esa altura y jugar mejor eso va a ser una talla difícil pero es lo que nos proponemos hola buenas tardes Johan profe acá buenas tardes Alfonso Morales para el Supercombo del Deporte RCN en Cali profe hay algo profe y Johan porque la pregunta para cada uno desde su perspectiva hay un trabajo silencioso del que no se habla nunca y es el trabajo mental del equipo para Johan desde lo personal y de lo colectivo que tan importante ha sido ese trabajo de Marcelo Rofe si en lo personal a usted lo ha ayudado en algo en que le ha aportado al grupo y que tan importante profe ha sido Marcelo Rofe en su equipo de trabajo porque es muy fácil criticar lo futbolístico pero nadie sabe cuando un jugador está mal en la casa si llega mal de su club a alinear 26 universos distintos por un mismo objetivo para que cada uno desde su perspectiva nos cuenten que tan importante ha sido este trabajo gracias bueno Marcelo es un integrante muy importante en nuestro nuestro grupo y en y en el equipo de trabajo como también lo es el fisio el médico el utilero todos pero el trabajo mental es bastante importante y y el equipo pues cada vez que tenemos ejercicios o nos reunimos con él lo toma con mucha seriedad con mucho compromiso y con ganas de aprender y sabiendo lo importante que que es el prestar la atención a a al al trabajo mental ¿no? porque pues no es solo en lo deportivo sino también en lo actitudinal y y creo que esa atención que estamos teniendo frente a los ejercicios y al trabajo que hacemos con Marcelo nos ha ayudado bastante a que el equipo tenga esa fortaleza mental en momentos difíciles en lo deportivo y y también creo que el apoyo que él nos ha brindado pues hace que la convivencia también sea armoniosa bueno dijo casi todo ¿no? es una persona muy importante para nosotros como lo como lo son los oficios el médico los utileros la gente que está alrededor la gente de prensa todos estamos trabajando en equipo él tiene muy buenos talleres en ese sentido y y es es una un compañero nuestro con con Amaranto con Fernando Aliocco con con Iván Cárdenas con con los profes los preparadores físicos todos son son muy importantes y él es uno más él es uno más y nos aporta eso que que puede digamos potenciar el rendimiento a partir de la de la actitud mental y de la de la fortaleza mental ¿no? es muy importante a todos muchas gracias gracias buenas tardes gracias permiso gracias 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 ¡Gracias!